El cordial saludo a todos y cada uno de ustedes en nombre del comité o los representantes del centro poblado de Cuyumalca y al mismo tiempo darles a todos y cada uno las bienvenidas, señores autoridades, dignas, ronderos de diferentes lugares a Uambos, La Granja, Querocoto, Santa Cruz y de muchas delegaciones. Nada más sean bienvenidos a este día tan significativo que un día como hoy, un 29 de diciembre del 76, fue la liberación en este centro poblado por parte de los delincuentes Gracias a Dios que vivemos felices, no solamente en Cuyumalca, sino a nivel regional, nacional e internacional. Cuna de nuestras rondas campesinas, donde existe la democracia que es ejemplo de justicia y de paz social que estos 37 aniversarios de años de vida institucional los celebremos todos juntos y que sirva de ejemplo para seguir la unidad manteniendo en nuestras gloriosas rondas campesinas. Y el día de hoy, muy contentos, todas las autoridades representativas de nuestra región todas las bases ronderas de nuestra provincia y de nuestra región a celebrar los 37 años de vida institucional en nuestras rondas campesinas. esta organización es ejemplo de justicia social, ejemplo de paz y ejemplo también de buscar la tranquilidad que hemos dado ejemplo que organizados colectivamente resolvemos nuestros problemas organizados de una forma colectiva arrancamos los grandes proyectos al gobierno central y por lo tanto, el día de hoy, hacer un llamado también que tenemos que asumir nuevos retos con nuestros jóvenes dirigentes, con nuestros jóvenes ronderos, hombres y mujeres solamente quiero agradecer la presencia de nuestras distinguidas autoridades que han venido a conjuntirse con nosotros como no también al Poder Judicial que anteriormente éramos perseguidos por capturar a un abigeo éramos llamados a la justicia y nos querían condenar por 25 años pero gracias a la coordinación que hemos tenido al diálogo, al turado a la capacidad de diálogo que también tenemos los campesinos se ha logrado mediante plenarios que hoy los dirigentes ya no sean perseguidos al contrario, son felicitados son apoyados y por lo tanto, cómo no reconocer también esa labor de los magistrados que entienden la labor de la ronda campesinas porque no estamos haciendo daño al contrario, estamos sirviendo a nuestra patria sin cobrarle un centavo y ese ejemplo de seguridad queremos que lo tomen los pueblos donde ya es incontrolable la delincuencia y también ya no hay seguridad para las personas no solo la unidad puede abrir la conciencia de nuestro pueblo para reconstruir el país para reconstruir la moral del país para hacer decente la vida en el país yo le decía que cuando escucho a veces discutir en el congreso en los medios de Lima sobre la seguridad ciudadana me trae a la mente como es el desconocimiento del Perú profundo como es el desconocimiento de la patria más allá de Lima como se dan recetas sobre seguridad ciudadana desde un micrófono desde una pantalla de la televisión se dan lecciones de cómo se deben cuidar las comunidades los barrios y la delincuencia crece y la inseguridad reina y creen que lo pueden conseguir y controlar con carros inteligentes cuando la inteligencia está aquí debajo de este sombrero que tienen ustedes puesto en estos cerebros se ha creado el arma más poderosa de la seguridad de la paz del país y eso tenemos que difundirlo y defenderlo y por eso requerimos un poder judicial un juez un abogado que no se guíe por la teoría occidental del monismo jurídico donde se cree que sólo el que tiene un título puede administrar justicia cuando se cree que sólo la sentencia y sólo la cárcel es la regeneración o la reconstrucción de la persona humana se ha demostrado que las cárceles no son la mejor manera de reeducar a la ciudadanía está demostrado que la mejor forma de formar los hombres nuevos es la organización social es la familia es la educación ligada al trabajo a la producción cuando hay un joven que muere acribillado debemos pensar que no nació delincuente sino que aquí en este país hay fracciones grandes entre ricos y pobres unos que se adueñan de toda la riqueza y extienden la pobreza y cuando faltan puestos de trabajo hay algunos jóvenes familias que caen en la desesperación por eso en estos 37 años de vida de las rondas campesinas nosotros seguimos llamando a que las rondas se extiendan en todo el Perú a que las rondas se vayan a la ciudad a que el campesino que va a la costa no se olvide de su identidad y llamamos a nuestros fiscales a nuestros jueces a nuestros abogados a seguir generando una teoría de la convivencia social pacífica humana solidaria pero también con una república refundada por eso aquí que al ver al frente algunos líderes nuevos algunos de nosotros que estamos recién en el escenario político les pedimos a las rondas que siempre nos vigilen que siempre estén cuestionándonos que siempre estén pendientes para que así se construya un ejemplo para esta juventud para las mujeres ronderas un gran abrazo hermanas ronderas porque sin mujeres ronderas no hubiese habido ronda sin mujeres ronderas no hubiese habido organización campesina como lo que mantenemos ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva el 31 aniversario! ¡Viva la mujer rondera!